Gracias, señora Presidenta. Muchísimas gracias. Bien, Ciudadanos, nos presenta hoy una PNL que en su exposición de motivos nos habla de la época de Franco, pero que sorprendentemente se olvida de mencionar el artículo 14 de la vigente Constitución española, ese precepto fundamental, piedra angular de nuestro ordenamiento jurídico que proclama que los españoles somos iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna, entre otras circunstancias, por razón de sexo o de condición o circunstancia personal o social. Y este olvido tiene unas consecuencias muy graves a los efectos que nos ocupan. Es una omisión imperdonable, porque nos hablan en su escueta, apenas un folio PNL, de la persecución legal de la homosexualidad en nuestro país, señoría, de la discriminación específica que sufren las personas LGTBI en España, cuando en nuestra norma fundamental la Constitución nos declara a todos los españoles iguales, también libres, y esto es esencial a los efectos que nos ocupan. Pero la realidad es que Ciudadanos necesita mantener su discurso victimista, y no porque sea propio de las personas LGTBI, ni mucho menos, no son víctimas, sino porque sigue suplicando al colectivo LGTBI que les acepten, aunque les escupan en la cara cada vez que acuden a sus manifestaciones. Y para que les acepten necesitan mantenerse el discurso victimista que les da de comer al colectivo, no a las personas LGTBI, a través de sus chiringuitos subvencionados. Hoy Ciudadanos piden a esta PNL que se prohíban en España los métodos, programas y terapias que consideran la homosexualidad como una enfermedad o una desviación. Pero han sido tan irresponsables como legislador, que así lo dicen en la exposición de motivos, pero se olvidan de incluirlo en el suplico, donde se limitan a pedir que se prohíban en España las terapias a las que acudan personas homosexuales. Señorías de Ciudadanos, la finalidad originaria de esta PNL es innecesaria porque, y escúchenme atentamente, la homosexualidad no es una enfermedad. Lo digo yo, lo dice Vox y lo dice afortunadamente la OEMS desde 1990, porque con anterioridad partidos como Podemos, a través del Partido Comunista, lo que hacían era expulsar a los homosexuales de sus partidos. Pero en España hoy la homosexualidad no es una enfermedad. ¿Y a qué nos llevaría a apoyar el tenor literal del suplico de su PNL con el grueso error que han cometido? A que el Gobierno pueda prohibir que las personas homosexuales acudan a terapia. Y me estoy refiriendo al derecho que cualquier persona, sea un homosexual, tiene que acudir a un especialista que le ayude a encontrar su identidad. Y no me refiero a la identidad de género, que hasta en eso Ciudadanos se ha tragado el discurso progre de la izquierda, sino a la identidad que todos tenemos como personas y que formamos a través de un proceso biológico. Libertad, señorías, y libertad también, dejen de meterse en nuestras camas. Concluyo para agradecer de manera particular a las cada vez más numerosas personas LGTBI, que con gran valentía dan un paso al frente para salir del armario ideológico donde les tienen encerrados los sectarios de la izquierda. Y esto, señorías, con su reacción de asombro, es lo que ocurre cuando Vox levanta la voz sin sus manipulaciones, sin sus mentiras. Lo que se escucha alto y claro es la defensa de la libertad. Gracias, señora presidenta. Gracias. 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 Gracias.